Doctor, buenos días. Con relación a lo que es la construcción de seis consultorios aquí en el hospital del Issste, ¿ya se tiene un plan de trabajo? Sí, es un proyecto. Un proyecto a fin de poder satisfacer la demanda de nuestros derechohabientes. Para esto, y teniendo en cuenta el incremento progresivo de la población derechohabiente, estamos hablando de que en el espacio de 10 años fueron un poco más de 15.000 derechohabientes nuevos que ingresaron a esta institución. De modo que las condiciones de la atención por parte de la consulta externa ya han sido rebasadas. Y el proyecto que nosotros hicimos es la construcción de tres consultorios más de medicina general y tres en medicina especializada, a modo de poder solventar las necesidades propias del incremento de la población. ¿Y dónde se construyen estas consultorios? Tenemos espacio suficiente para el ala norte. En el ala norte tenemos lo que es área verde y ya de acuerdo a las medidas específicas de cada consultorio, tenemos un espacio adecuado para tres consultorios más. Sin embargo, también tenemos un área contigua al estacionamiento que quedaría enseguida de lo que es la consulta externa de especialidad. También tenemos ese espacio como factible para hacer la construcción de los consultorios. Doctor, ¿y cuándo iniciarían los trabajos? ¿O no se sigue iniciando? Todavía no podemos decir que el proyecto fue aprobado. Bueno, el proyecto nosotros lo hicimos, hicimos el estudio técnico médico y con relación a la factibilidad de la construcción, de modo que tenemos puntos muy importantes como son el incremento de los derechavientes y la otra es como un área física disponible para fines de construcción. Y ya con relación a lo que es la aprobación del proyecto, que yo no dudo que vaya a ser aprobado, ahora sí ya no depende de nosotros, ya posiblemente las oficinas centrales, específicamente el área de infraestructura. Entonces, ¿está por aprobarse este proyecto? Sí, hay que entender, de acuerdo a los que saben de esto, que el presupuesto para este año ya está planeado. Entonces, difícilmente puede iniciarse una construcción en el transcurso de este año, aunque no es imposible, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy seguro de que va a ser aprobado y que la construcción, si no empieza este año por cuestiones presupuestales, sí es factible que pueda empezar entrando el año próximo. Es muy importante que se haya tomado en cuenta en el nuevo programa de obra del 2012. Así es, así es correcto. Para nosotros es importante que nuestras autoridades de la delegación y nuestras autoridades de oficinas centrales sepan que tenemos las condiciones adecuadas para crecer en estructura y que tenemos las condiciones de nuestros derechohabientes propias para que esto sea autorizado. Nuestra unidad no ha tenido un crecimiento en absoluto desde que fue construida, pero sí hemos tenido un crecimiento progresivo de nuestra población derechohabiente. Entonces, la idea es seguir teniendo las condiciones adecuadas para darles la atención que ellos merecen. Sí, en 10 años, por decir, por año se ha incrementado una aproximación entre 1.200 y 1.500 derechohabientes por año. Entonces, en el transcurso de 10 años, sí podemos hablar que ha sido alrededor de 15.000 o 16.000 derechohabientes. Quiere decir que hace 10 años teníamos 28.000 derechohabientes, un poquito más, y ahorita ya tenemos 42.500. Gracias. 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 Gracias.